¿De qué murió el Huico? Famoso por decir, Alfredo, cálmate por favor. Ariel Hernández, mejor conocido como El Huico, falleció este 6 de noviembre. La noticia fue confirmada por el cuate de Caborca, amigo y colaborador de Ariel. Raza, amanecimos con una triste noticia. Se murió El Huico. El Huico se volvió popular en México en 2018 por un video viral. Desde entonces, realizó otros videos y presentaciones. Según el amigo de Ariel, El Huico murió por un infarto fulminante. Todo parece indicar que fue infarto. No sufrió. No sufrió, nomás se quedó dormido. Gracias. No sufrió. No sufrió, nomás se quedó dormido. I Terminaron links. Gracias.